A José le gustaba mucho la música, pues vamos a tener música, y música además cubana. Yo me acuerdo del 2004 cuando fuimos mi madre y yo a La Habana, al encuentro de corresponsales de guerra, ¿te acuerdas? Yo volví en 2005 a un encuentro contra el terrorismo y me di cuenta de cosas que yo no sabía, ¿no? Yo no sabía que habían tenido Cuba, había tenido 4.000 asesinatos por terrorismo, bombas en hoteles. Entonces, conocimos a una familia, no sé si te acuerdas, de los familiares del avión de Cubana, de Barbados. Volaron un avión matando a 73 personas. Yo no sabía nada de esto, ¿no? Esta mañana en la mesa de Madres contra la Impunidad nos hubiera gustado que estuviera una madre de los 5 antiterroristas cubanos que están presos en Estados Unidos. No han podido venir porque han tenido problemas, pero bueno, hoy Cuba va a estar aquí presente gracias al trovador cubano, Ismael. Buenas tardes, gracias. Para mí es todo un placer estar en este evento, en esta actividad tan importante dedicada a Causa. Y más aquí al lado, que allá en Cuba, luego también, frente a la Embajada de Estados Unidos, que se dedican más bien a hacer guerra que a hacer paz. Y les voy a regalar dos canciones a la familia. Para cuando ya no estemos devorándonos tan locos, trataré de que regreses para estar Con tu atada melodía, rebuscando tu armonía, yo tratando de afinar en tu lugar. Para cuando ya no estemos devorándonos tan locos, trataremos de engañar a la verdad. Y entre tantas falsedades, estarás tan confundida, y es posible que esa ilumbre a cooperar. Es que soy tan guerrerista, y es por eso que refugio, mis anhelos en tus fronteras, para amar. Soy atómico en tu risa, vicioso de la vida, soy perenne, soy la fuga, soy capaz. Para cuando ya no esté, como un infante de la vida, trataré de remontarme a otro lugar. Con astucia y sin malicia, pero con la puntería, del espado del gatillo en lo tenaz. Para cuando ya no esté, como un infante de la vida, le daré mis cegos sueños para andar. Le daré la vuelta al mundo, en ochenta o en más días, si es que a Julio me permite incorporar. Y también le haré un resumen, con mis viejas poesías. Le hablaré de un líder, de un apóstol, un capitán. Volveremos a la lomba, a colmarnos evidencia, a empinar un testimonio de un lugar. Para cuando ya no estemos, si es que existe otro regreso, te propongo retomar aquel lugar. Para darte el mismo beso, y dejarte mi recuerdo, para ver si quedan huellas en mi edad. Para ver si quedan huellas en mi edad. Para ver si quedan huellas en mi edad. Gracias. Gracias.